Buenos días a todos. Si consigo en 5 minutos contaros que tiene 45 años, pues cambio la presentación corporativa. Solo tengo 2 días positivas y con eso intentaré contaros quiénes somos y qué hacemos. Lo primero que quería deciros es que nos han dicho que estamos aquí para contaros una experiencia empresarial. Sé que se ha hablado mucho de nosotros, hemos sido citados, pero nosotros no somos más en una experiencia y como tal no tiene por qué ser repetible. No venimos a dar lecciones de nada ni a contaros cómo somos y qué estamos haciendo, sin más. La segunda cuestión que quería deciros es que cuando me dijeron que tenía que estar aquí, empecé a pensar en el plan industrial de Navarra, en la historia de Navarra y tal, y a la vez en la historia de Cinta. Y vi un paralelismo, pues un poco, creo que algo se ha dicho, ¿no? Mi tío ha dicho algo de eso también. Un paralelismo bastante común, ¿no? Bastante común. Voy a intentar centrarme en charlar en eso. Voy a intentar ser breve, pero voy a intentar hacer pruebas. ¿Vale? Primero, siempre nos gusta hablar, nos estamos llevando ahora a cuenta de los resultados y nos hablamos de los hechos, de los datos, ¿no? Sí. Esta es la curva de facturación de Cinta. Es la curva de facturación, hoy es una empresa que tiene 350 millones de euros, cifras redondas de facturación, pero esta es la curva desde el año 1984. Lo que destaca para que evidentemente todo el mundo se fija en la pendiente. Yo lo que quiero que os fijéis es en la parte inicial. Son 20 años. 20 años de gente que fundó esta compañía y que estuvo ahí fregando, ¿no? Un poco como ha pasado también en la base, ¿no? Esa línea social y artícula que luego empieza a hacer pequeñas empresas y luego se desapoya y que hoy es lo que conocemos. Voy a intentar tratar los cifras en cuatro fases, ¿no? Cuatro fases que resumen un poco lo que somos. Unas en las que estamos y que además voy a intentar relacionarlas con la historia industrial de Navarro. La primera fase es los orígenes, los primeros medicamentos. Hemos hablado de Félix Huartes, del señor Lumeneta. Hubo también otros emprendedores que en esa época crearon empresas. CINFA nace con un grupo de farmacéuticos liderados por Ezequiel Lorca y Afar y Hecido, que montó este proyecto por una costa muy sencilla, porque las rebotigas que hacían las fórmulas magistrales ya no tenían sentido. Había entrado en la industria farmacéutica en España, no tenía sentido. Vamos a montar un laboratorio de los farmacéuticos. Con un experto emprendedor y, como él solía decir, muy inconsciente. Muy inconsciente porque el retorno empresarial de aquella idea no estaba nada claro. En aquellos orígenes había otros que soñaban juntos en Navarro, ¿no? Desde que se le daban la taberna que está por aquí, que eran compañeros, etcétera, ¿no? Y que montaron grandes empresas también que hoy están en Navarro. Ese es el origen del CINFA. ¿Qué hizo? Pues llevó la rebotica de la farmacia. En vez de hacer una rebotica en cada farmacia, una rebotica común. Eso es el origen del CINFA. CINFA hace así y empieza a desarrollarse. Y tiene esos 20 años pues sufriendo. Donde los intereses empresariales no son los primordiales. Lo primordial es hacer buenas fórmulas, buenos medicamentos. ¿Qué hacemos entonces? ¿O qué hacen? Pues lo que hacen es copiar. Porque las empresas hacen así, ¿no? Y eso no es malo, ¿no? La realidad es que copiar bien y hacerlo bien y saber del medicamento, eso. Entonces sacamos medicamentos que estaban en el mercado. Vale. Y esos son los primeros 20 años. Esa travesía del desierto por la cual yo estoy aquí y casi mil trabajadores trabajan en esta compañía en este momento. Vale. Con lo cual a estos hay que volverles un monumento, ¿no? La siguiente fase es pues ya la curva. Cuando empieza a subir la curva, ¿no? El liderazgo de los genéricos. Hay una decisión estratégica muy importante. En España no existía la de los genéricos. Gente nuestra había viajado por el mundo. Interesante, ¿no? Viajar por el mundo es para dar ideas. Había viajado por el mundo y vio que en los países, Estados Unidos, Alemania, la cuota del genérico era de torno a un 20-30% del medicamento. En España ni siquiera existía el medicamento. Entonces se decidió hacer los primeros genéricos, que como sabéis son medicamentos que salen cuando vende la batalla. Pero detrás de un medicamento genérico hay mucha innovación, mucha investigación. Hay que tener procesos farmacéuticos, hay que desarrollar fórmulas, hay que hacer estudios límicos con pacientes, etc. ¿Quién traíamos a Pamplona en el año 94 a una industria que no era farmacéutico que hiciera eso? Pues de la escasez se hizo virtud. Lo que se hizo es colaborar con la gente que salía de la universidad. Lo que se hizo es con profesores de la universidad, con gente que salía de la universidad, incorporarse a la compañía, aprendía mucho de forma. Y el otro granito que significaba entrar en los genéricos, que tiene mucho que ver con lo que hoy estamos hablando aquí, es que había que fabricar. Y el medicamento genérico es un 30-40% más barato que el medicamento innovador, el medicamento de marca. Entonces, que como no sabíamos, no habría que hacer fases industriales difíciles, ¿qué se hizo? Pues traer lo que ya en la hora estaba desarrollado. Y vivimos en esos años, nos incorporamos un año nuevo de ese mundo, mucha gente del automóvil. ¿Y qué pasó? Pues que incorporando gente de otros sectores, pues de esa simbiosis aquí salieron cosas nuevas. ¿Qué salió? Pues un modelo de producción logístico más competitivo que el resto de la industria farmacéutica española, con bastante diferencia. Hoy ya toda la industria farmacéutica española internacional está con ingenieros del automóvil trabajando. Pero CINFA lo hizo en el año 2000 y ellos empezaron en 2006-2007. ¿Por qué? ¿Por qué? Michel también ha dicho algo de eso, ¿no? La tecnología era más rápida, los cambios eran más precisos, todo era mejor. Eso nos ha dado una ventaja competitiva. Por eso he visto un líder en España en medicamentos genéricos con un 21% de cuero. Por encima de todas las multinacionales, ¿no? En este año. Eso tiene que ver con el desarrollo industrial de Návara, porque se desarrolló la industria de automóvil, por CINASA, AOTI, etcétera, Volkswagen y aquellos ingenieros que ya estaban funcionando vinieron en la industria farmacéutica. Con lo cual, bueno, pues eso de que los sectores, la simbiosis, la colaboración produce eso. No fue una cosa muy pensada. Realmente. Realmente fue que no había otras posibilidades en Navarra y echamos mano de lo que había y seleccionamos a gente. Había hoy bastante gente que quería venir a trabajar a CINFA. En aquellos años nadie quería venir a trabajar a CINFA. Esa es la etapa más importante que ha producido el crecimiento, el desarrollo, apalancada en nuestro dominio de la farmacia y en nuestra capacidad ingeniería e industrial en Navarra. Eso es lo que ha hecho que el éxito de CINFA en estos momentos sea líder en este mercado. Pero en el año 2012 nos dimos cuenta, antes me ha gustado mucho la introducción anterior, decía, los cambios hay que hacerlos en momentos de éxito, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta de que este mercado iba a valorar como todos. Y entonces decidimos cambiar. Decidimos hacer otro cambio, darle otra vuelta a la educación hacia ti en una compañía que ya estaba creciendo mucho, con un recibimiento de 25 o 30% anuales. ¿Qué pensamos? Que nos teníamos que dirigir, porque el medicamento genérico es el medicamento que vence patente, el I más D dice cuándo se acaba la patente, sale el nuevo medicamento y los industriales lo fabrican y los comerciales, que estábamos muy bien situados en la farmacia, lo ven. Pero si eso se acaba, lo que tenemos que generar es otra cosa. Es una cosa que yo veo poco en Navarra y que en esta sesión he oído poco. La generación de demanda. Es decir, en vez de irlo solo, directamente al proceso de lo industrial, pasar al proceso de lo que necesita el consumidor. Entonces decidimos tener un proyecto que llamamos Farmacia 2015, que se iba en la siguiente fase, que era entrar en lo que llamamos un concepto de salud accesible, porque sabíamos nuestras limitaciones y no vamos a inventar la molécula contra el cáncer. Y lo que dijimos es, vamos a irnos al mundo de consumer health. Y entonces lo que decidimos es que teníamos muchas dificultades de girar la compañía. ¿Por qué? Porque estaba llena de ingenieros y llena de farmacéuticos. Y eso, pues había sido un éxito. ¿Qué significaba darme la vuelta? Significaba que el consumidor tenía que estar por delante. Y entonces hicimos un cambio que fue muy divertido, pero muy intenso, con todos los cambios en los que nos metimos, y creamos procesos transversales en la organización dirigidos por marketing. ¿Por qué por marketing? Porque son los que conocen al consumidor. Y tenemos procesos transversales desde el año 2012, trabajando los ingenieros, los farmacéuticos, los innovadores, para hacer lo que llamábamos, en aquel momento, moderna, que estaba en evolución, CERNIN, y oíamos todos hablar de cultura e innovación, de innovación, de innovación, de innovación. Y dices, vamos a colaborar juntos para buscar una salud mejor. Vamos a hacer una innovación que nosotros llamamos innovación competitiva. Es decir, que un medicamento tenga un mejor sabor, para que un niño se lo tome mejor, o que el dosificador sea mejor para la madre, o que la crema sea el mejor extensible, y no hacer la que podíamos hacer. Eso permitió el proyecto que la dedicamos a ILENA, y nacido líneas como la dermocosmética antinfa, la nutrición, etc. Otra cosa que hemos hecho en esta fase, por si sirve, es que dijimos, bueno, otra opción es traer productos, lo que se llama el monstrejo, de farmacia, que se venden las farmacias, que no hay en España. Y creamos lo que llamamos los cazadores, ¿no? Cazadores. Cogimos gente en los departamentos y nos pusimos a viajar por el mundo a traer cosas infantilas. Y además, creamos un pequeño departamento para buscar colaboraciones alrededor nuestra, ¿no? De gente de otros sectores que nos dieran cosas y que eso, ¿no? Eso es eso. Vale. De aquello era hacer una colaboración con la Universidad de Navarra, con temas de biogenética, hemos sacado un test genético, primero casi en el mundo, primero en España, para hacer un test de nutrición en las farmacias vinculadas a las salas. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, para la gente que estaba, no incorporamos, no podíamos incorporar gente, gente nueva. Eso, lo que ha cambiado fundamentalmente en CINFA es que el cliente, el consumidor, está dirigiendo realmente la compañía. Es una cosa que al final cuestionaré. Y la última etapa en la que estamos... La última etapa que estamos ahora es, bueno, por salir al mundo, ¿no? Como estamos todos. Yo eso de salir al mundo tengo muchas dudas. O sea, que no hay que salir por salir, aunque todo el mundo diga. Hay que salir sabiendo de dónde estamos, ¿no? Nosotros en este momento estamos viendo, digamos, un tema que es con el... Nosotros somos mil personas, en este momento tenemos un problema de dimensión. O sea, alguien es una cosa grande en Navarra, problema de dimensión, de dimensión mundial. Entonces, lo que estamos hablando, y el test también se habló de eso, lo que estamos buscando son alianzas mundiales, gente en los distintos países, que sean comercializadores del tema, ¿no? Y que, con los cuales, pues, estuve hace un mes en Argelia, hablando con gente que quiere nuestros productos, que nosotros queremos los suyos, bueno, colaboración, ¿no? A través de un modelo de extensión. Y ahora estamos muy focalizados en Estados Unidos. Los navarros de Estados Unidos, ¿vale? Bueno, pues eso. Un mercado absolutamente competitivo, absolutamente grande y con unos estándares de calidad enormes. Nuestra oportunidad en este momento es apalancarnos en esta historia. En que el marketing, los industriales, los farmacéuticos, colaboran juntos en el diseño de unos productos de salud accesible para el futuro. Ese es el objetivo. Y, por último, como suelo ser un poco provocador, eso viene de mi tío, ¿eh? También. Voy a hacer una pregunta, ¿no? Yo que estoy hablando mucho de temas de marketing, me cuestiono mucho los marcos lingüísticos. ¿Por qué? Porque los marcos lingüísticos lo que hacen es construir una forma de pensar que no cambia. Y esta jornada y todo lo que venimos hablando es industrialización, ¿no? Industrialización. ¿Y a qué suena industrialización? No a industria, ¿no? Yo, bueno, es otra pregunta, un debate, ¿no? ¿Por qué no hablamos de proyectos empresariales que geren en demanda? Porque si hablamos solo de industria, en este momento en España, y eso lo vimos todos los que estamos en industria, en Navarra no vamos a ser competitivos. Es muy difícil competir. Y si no es competitivos, tenemos problemas de acuerdos sociales, tenemos acuerdos de beneficios, tenemos problemas con los trabajadores, etc. Los que estamos propuestos, por lo que nosotros, son propuestos por la de arriba, la línea de arriba, la línea de las ventas. Entonces, bueno, yo creo que en Navarra está muy bien, tenemos una gran capacidad industrial, una gran capacidad de ingeniería, de técnica, tenemos unos valores así. Pero creo que el futuro va por dos cosas, ¿no? Por la colaboración, no sé cuánto hago alguna cosa. Y la otra cosa por la que creo que hay que apostar es porque generemos demanda. Productos de valor para cualquiera que sea el consumidor. ¿Y eso de qué va? Hace lo dicho el señor Muto, de innovación, ¿no? Vale, muchas gracias.